Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y captar fondos que permitan apoyar el trabajo que está desarrollando Cruz Roja Española para hacer frente a la epidemia de ébola en África Occidental, la sede de Alicante instala una muestra de los centros de tratamiento que Cruz Roja tiene en funcionamiento en Cono y Kenema, Sierra Leona. Desde hoy, lunes 2 de marzo y hasta el próximo viernes 20, la sede de Cruz Roja en Alicante acogerá esta muestra con el objetivo de acercar a la ciudadanía cuál es el trabajo que se está desarrollando actualmente en el continente africano para hacer frente a esta enfermedad. En los tres hospitales de campaña instalados se exponen tres áreas fundamentales de intervención, como son la zona de vestido, el área de atención a pacientes infectados y una tercera zona de desvestido. Además, Cruz Roja acompaña una exposición compuesta por ocho paneles en los que se describe el trabajo que la organización está desempeñando para combatir el ébola y sus principales logros desde que se inició la misión. Es el primer centro de sensibilización de tratamiento de ébola en toda España, de Cruz Roja española, y este centro lo inauguramos hoy 2 de marzo y va a estar hasta el 20 de marzo. Cualquier persona que quiera venir a visitarlo tiene que hacerlo a través del Departamento de Cooperación Internacional de la Cruz Roja en Alicante. La Federación Internacional, ser los primeros que hemos estado en el terreno, en Sierra Leona, ser los primeros junto a Médicos Sin Fronteras en tratar el ébola, los enfermos del ébola, y saber intervenir, intentar separar las personas que acudían a los hospitales de las personas enfermas del ébola y con eso evitar que hubiese más casos de ébola en la población. De Comunidad Valenciana han participado 6 cooperantes, 6 delegados, que se han ido desde el inicio de la emergencia hasta ahora que se ha cerrado, se ha hecho el segundo hospital, se hizo en Navidad, y ahora ya se está cerrando el segundo hospital, el segundo centro. La Universidad Valenciana fue la primera que respondió en la emergencia y a través del convenio que tenemos con ellos, del Centro Logístico de Emergencias Internacionales, pudimos hacer la financiación de los delegados que venían al terreno y pudimos intervenir en la primera intervención que se hizo de la Universidad Valenciana. El Ayuntamiento de Villena ha participado con 14.000 euros en lo que es la financiación de la intervención. Durante los días en los que permanecerá abierta esta muestra, está prevista la asistencia de estudiantes y profesionales del sector sanitario y la biología, procedentes de universidades y los hospitales y centros sanitarios de la provincia. Además, la institución ofrece visitas guiadas de 10 a 1 por voluntarios y voluntarias para mostrar y describir todo el proceso a seguir en las intervenciones realizadas en Sierra Leona. Pues realmente me ha parecido un trabajo impresionante. He felicitado a las personas que nos lo han explicado, asimismo al presidente regional de Cruz Roja, Fernando del Rosario, porque fue quien nos hizo la invitación en este caso a la Consellería de Bienestar Social, al Ayuntamiento de Alicante y de Villena, para visitar esta réplica efectivamente de los hospitales que se montaron en su momento en Sierra Leona, gracias lógicamente a la colaboración en una parte del pueblo español, en este caso a través de Villena, a través también de la Consellería de Bienestar Social. Y yo creo que hay que reconocer aquí el buen trabajo que ha hecho la cooperación española a través de Cruz Roja, también de la Federación Internacional de Cruz Roja, que ha salvado la vida de muchas personas, poniendo en riesgo a veces los profesionales que acudieron desde España a su propia vida, como hemos podido comprobar con esas medidas de seguridad tan difíciles, con esas condiciones de trabajar a 47 grados de temperatura y tener que, en ese caso, que esforzarse si cabe un poco más. Solo puedo felicitar a Fernando del Rosario y a todo su equipo, a las personas que nos lo han explicado, a los cooperantes que han estado expatriados y han dejado a sus familias en España para ayudar a otras personas que tienen unas circunstancias tan complicadas. Lo que ha montado aquí Cruz Roja es una simulación del centro de tratamiento de ébola que ha construido Cruz Roja Española en Sierra Leona. Ha construido dos centros, en Kenema y en Gencono. Y esto es un pequeño ejemplo de cómo funcionan allí los centros. Lo que aquí se ha simulado es una tienda donde el personal que entraba en la zona de alto riesgo para estar con los pacientes se vestía, llevando todo el equipamiento completo e individual de protección. Una tienda que simula donde se encontraban los pacientes enfermos y otra tienda que simula donde las personas se quitaban los trajes y se les desinfectaba antes de volver o salir fuera de la zona de alto riesgo, que era un aspecto fundamental para no transmitir el virus de la zona de alto riesgo fuera de la zona de alto riesgo. La exposición básicamente consiste en tres piezas así muy importantes o básicas del hospital. No es la estructura que debería tener en sí la que tiene el hospital, sino que más o menos se muestran los puntos clave de la zona de vestido, de desvestido y de pacientes, para explicar un poco cuáles eran los puntos más difíciles a la hora de trabajar, más sensibles, en los que había que aplicar protocolos muy estrictos para evitar el contagio de los trabajadores que estaban desempeñando su labor allí en el hospital. La Cruz Roja de Sierra Leona está trabajando en infinidad de pueblos de la frontera, digamos, entre Sierra Leona y Guinea, incluso Liberia. Hay dos hospitales abiertos, el de Kenema, que está a punto de cerrarse, y el de Cono, que es el último que se hizo que sí que está abierto y trabajando. Y no sabría decirte sinceramente la cantidad de voluntarios que hay, pero calculo que unos 1.000 o 2.000 personas se deben movilizar para el trabajo de manejo de cadáveres, que es lo que hace la Cruz Roja de Sierra Leona. Por las características de la enfermedad o del virus, pues hay mucho material que se desecha, hay mucho material fungible que se utiliza dentro del hospital, entonces se incineran muchos trajes sobre todo, hay mucho material que se rompe por el uso, digamos, muy abundante de cloro, entonces hay que comprar desde mochilas para fumigar, para desinfección, trajes, guantes, hay muchísimo material que en otras condiciones o en otras emergencias, por ejemplo, no se utiliza. Hemos querido replicar aquí lo que significa un centro de tratamiento en África por varias cosas. Por una parte, porque agradecer públicamente el trabajo que han hecho los voluntarios que están allí, agradecer también a las instituciones, a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Villena, que gracias a su colaboración todo esto ha sido posible, y sobre todo también porque el problema no se ha acabado con la disminución de la epidemia. Ahora está el drama de esas personas que tienen que volver a rehacer su vida, todos aquellos que han podido superar la enfermedad, ahora tienen que rehacer su vida. Y queremos seguir estando a su lado, ayudándoles, apoyándoles, y queremos que la población nuestra lo conozca para que sigamos contando con el apoyo de todos. Hasta el momento, la comunidad valenciana ha apoyado el llamamiento de Cruz Roja Española con las donaciones de entidades y ciudadanos, así como la aportación de 8.000 euros por parte de la Generalitat Valenciana a través del Centro Logístico de Enfermedades Internacionales y de 14.000 euros procedentes del Ayuntamiento de Villena. Tenemos una estrecha colaboración con Cruz Roja Española, el almacén de emergencias provincial está también instalado en Villena y luego tenemos muchos medios de colaboración con Cruz Roja. Cuando llamaron a nuestra puerta para presentarnos este proyecto, se habló dentro del equipo de gobierno y también con la oposición y estuvimos todos de acuerdo en apoyar a Cruz Roja, yo creo que en esta labor social que hacen tan interesante para todos. Gracias. 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 Gracias.